Hemos presentado nuestros requerimientos como bancada, principalmente la renuncia, la destitución de los ministros del interior y el ministro de educación. También hemos pedido que se vea el tema de nuestras relaciones diplomáticas con Venezuela y también hemos hablado sobre el tema de la asamblea constituyente. Pero también hemos tratado temas como la seguridad ciudadana, que nos preocupa muchísimo, que en estos momentos no haya ninguna acción, ningún planteamiento, ningún caso concreto sobre la seguridad ciudadana. Eso también ha sido parte de nuestro pedido y la ministra nos ha dicho que ha tomado nota de todos estos requerimientos y que este lunes que va a ir seguramente va a tener algo que decirnos con respecto a estos requerimientos. No nos ha garantizado tal vez que vaya a haber cambios, pero sí nos ha dicho que ha tomado nota, que va a considerar nuestro pedido y esperemos pues que hasta lunes realmente se hayan dado estos cambios para poder, para que nuestra concertación, para que el diálogo no tenga mayor obstáculo. Vamos con las preguntas de la prensa. Bueno, querida, buenas noches. Quería saber si se había consultado o se había tratado el tema de este pedido de constitucionalidad que se va a hacer por la ley que regula el pedido de confianza. No hemos tratado ese tema. El Ejecutivo tiene todo el derecho de presentar la demanda de inconstitucionalidad que crea. No hemos tratado ese tema, así que seguramente el Ejecutivo va a tomar acciones con respecto a eso. Buenas tardes. Almirante Cueto, ¿cómo está? Quería preguntarle a usted como miembro de la Comisión de Defensa, entiendo que el viernes va a ir el ministro del Interior, el señor Valenzuela. ¿Se va a incluir el tema de la fuga, aparentemente, de los integrantes, de los dinámicos del centro? Y si este tema va a formar parte también del grupo de preguntas que se va a hacer en estos posicionamientos al titular del Interior. Sí, buenas noches. No solo es el tema, el tema del problema de inmigraciones, los temas que no contestó el señor ministro, ya que el día de lunes que se presentó realmente no hizo absolutamente ni absolvió nada. Entonces, se le ha exigido el viernes, va a ir a primera hora en forma presencial, y los temas que él consiguiera, que deben ser en materia de una sesión reservada, los que usted ha mencionado también, se van a tomar en consideración en esta reunión. ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.